Princesa, no me gusta verte sufrir Yo estaría dispuesta a sacrificar nuestra amistad Por verte feliz Cambia esa carita, ma No te quiero ver más triste Eres demasiado bella para llorar Junte una princesa No me la trae mi miedo Permíteme un momento Solo te pido un segundo de tu tiempo De llevarte a solas para conversar Elfínica Y si conmigo coincides Ahora de quedarte me pides Que la noche está perfecta Para poderte completar Y si la que no te respeta Conmigo ponte completa Que la noche está perfecta Para poderte completar Y elimina de tu mente ese miedo bebé Y atrévete conmigo que aquí nadie ve Yo no sé, yo no sé, yo no sé Porque primero que él no te encontré Y elimina de tu mente ese miedo bebé Y atrévete conmigo que aquí nadie ve Yo no sé, yo no sé, yo no sé Porque primero que él no te encontré Por favor, ponle un poco de presión para que entienda Tranquilita beba quiere que te hable claro Ese tipo no sirve si tú quieres yo lo paro en seco Le bajo la movie y lo pongo nuevo No porro por la de nadie porque a ninguno me debo mi amor chito Dime que hago para que entienda Recuerda que el que tiene tiende mejor que la tienda y pendiente Pa' que después no se lamente que hay que amar Aunque se duerme se lo llevo a la corriente Y si conmigo coincides Lograré que de él te olvides Que la noche está perfecta Para comerte completa Si en la tienda usted respeta Conmigo ponte coqueta Que la noche está perfecta Para comerte completa No te trata como se debe Estás con él por costumbre Ni siquiera lo quieres ¿De qué le vale una casa con piscina un Mercedes? Si cuando necesitas cariñito a mi lado viene Tú me llamas bebé pa' que ternura te dé Yo sí que en calma tú se elegí un niño, lo sé No te cansaste de que te vendieras dueña Y por no valorarte contigo me quedé Tú me llamas bebé pa' que ternura te dé Yo sí que en calma tú se elegí un niño, lo sé No te cansaste de que te vendieras dueña Esta es tu noche perfecta, así que Cambia esa carita, hermano No te dejes engañar Te quiero ver más triste Eres demasiado bella para llorar No vale la pena que llores por él Pero no el atrevimiento Permíteme un momento Regálame esta noche De llevarte a solas para conversar Y si conmigo coincides Farru